Después que pasó todo lo de Omega Legends, que no hubo eventos, no hubo temporada y cosas así amigos Pues las cosas han estado muy diferentes, porque recordemos que en Omega Legends hace meses de meses No hay casi digamos nada nuevo de contenido, ni una skin, ni nada nuevo que haya salido De hecho los eventos que han estado saliendo son eventos repetidos amigos, de San Valentín Imagínense eso, cuando fue la última vez que salieron esas skins, hace poco, ¿por qué? Porque volvieron a salir y después volvieron a salir Pero mucho más me está preguntando, hey TX Samurai, ¿qué opinas de cómo está el juego actualmente? Y este video va a tratar un poco de eso amigos, de darle mi opinión de cómo está el juego Si está bien, está mal, eso sí, este video no va a tratar de la tercera temporada Porque como les digo, hay rumores de que no viene la tercera temporada y eso No, ese video tal vez lo hago si ustedes me lo piden en los comentarios Muchos me lo están pidiendo que haga ese video opinando de la tercera temporada Así que dejen en los comentarios si quieren ese video Y bueno, vamos a hablar un poco de eso amigos, de lo de qué opino yo, cómo está el juego Y hablándoles de mi experiencia y un poco de lo que he visto yo de la comunidad y todo eso Así que empecemos con el video Lo primero que podemos notar es que muchos jugadores se quedaron Y se han mantenido la cantidad de jugadores que había Eso sí, cada vez como que hay menos Pero siempre como que se mantiene un poco la cantidad de jugadores Como que esos jugadores no se van porque se aferraron al juego Y porque les gustó el juego Y los entiendo, a mí también me pasa eso De aferrarme a un juego y jugarlo Y me parece muy bien, no me parece mal por si acaso Me parece muy bien y eso es algo que veo Que el público de Omega Legend es muy fiel al juego Como que les gustó mucho el juego Y no solo juegan por el juego de moda ni nada de eso Sino que digamos que lo juegan porque les gusta amigos No porque esté de moda ni nada de eso Porque Omega Legend hace tiempo dejó de estar de moda amigos Hace meses De hecho después de los 3 meses de salida dejó de estar de moda amigos Por los problemas de optimización y todo eso Que hablando de eso amigos Muchos me han estado preguntando Hey DX Samurai que opinas de la optimización de Omega Legend Como está ahorita Amigos no puedo decir mucho de la optimización Porque es la misma de hace meses Si es la misma porque no ha cambiado en nada amigos Recordemos que como no había actualización No han cambiado en nada de eso Eso si los últimos meses si iba un poco mejorando Aunque en ocasiones yo me quejaba de eso Pero iba mejorando amigos Eso si había otras ocasiones donde era injugable el juego Porque el juego se subía a 300 de pin Pero es que yo no sabía que esos eran los últimos momentos Que iban a haber actualizaciones en Omega Legend Si no ya hubiera entendido más o menos Pero amigos como les digo El juego iba mejorando poco a poco Eso si se iban tardando Y eso fue lo que le factoró Digamos la vida a Omega Legend Pero la optimización como les digo amigos Es la misma Pero eso si como que siento que ahora las partidas No se si es porque hay menos personas Pero las siento más fluidas Ahora las disfruto más las partidas Porque siento que en ocasiones que no me van tan lagueadas Como antes Ahora si me va como de 200 o así Pero antes me iba de 300 amigo para arriba Recordemos Antes yo me quejaba porque era injugable Ahora en ocasiones Yo no juego todos los días como les digo Yo no juego tampoco Tres veces por semana No lo juego Lo juego ahí cuando yo puedo Y cuando me gusta ¿Por qué? Porque yo entro a Omega Legend Cuando yo quiero jugar Cuando digo Joder Quiero jugar una partida de Omega Legend Para disfrutarla Y para grabarla Y subirla al canal Y así es cuando yo juego Omega Legend Y por eso lo disfruto más Y en ocasiones Por eso ustedes pueden sentir Que las partidas para mi Digamos que Son más Si se le puede decir divertidas O así cuando las grabo Porque ahí es Digamos cuando estoy disfrutando Y cosas así Y no estoy pensando Joder Este juego está lagueado Este juego tiene ese problema Ni nada de eso ¿Y por qué les estoy diciendo esto? No les estoy diciendo esto Para que gane Otexamuray Entonces tú ¿Cómo va a dejar una opinión? No les estoy diciendo Para que ustedes entiendan Yo no soy un jugador tal vez De todos los días Pero soy un jugador Que entra en ocasiones Para jugar unas partidas Y divertirme Y en ocasiones también Para subirlas al canal Y yo cuando he entrado Estos últimos días Bueno La semana pasada Que estuve jugando Algunas partidas Pues no sentí tanto lag Amigos Algunos si dicen Que están muy lagueados Esto y lo otro Y yo no la verdad Yo no De hecho estaban diciendo Que habían hackers Amigos Yo no me he encontrado a hackers Si les soy sincero No me he encontrado Ni un hacker Muchos dicen Ey hay un montón de hackers Y lleno de hackers Y no puedes jugar una partida Porque te encuentras Un montón de hackers Pero yo no me he encontrado Ni uno la verdad Y si me han digamos Si me han ganado Algunas personas ahí Son jugadores buenos Porque esos jugadores Los que están ahorita Son jugadores que juegan Todos los días Amigos Yo no juego todos los días Así que es por eso Así que es por eso Y si me ganan Digamos Es porque son buenos jugadores O otras personas Porque les gusta campear En serio Hay gente que campea Esto es fuera del video Amigos Pero hay gente que campea Imagínense eso Oigan En serio No les cuesta nada Ir a fábrica central Y ahí se arman Los buenos pvps Y cosas así amigos Hay gente Pero hay gente En serio Hay gente que les gusta ir Y ponerse a campear No entiendo más o menos eso Me han digamos Ganado como Muchas partidas Esas personas Que se meten a una casa Y empiezan a llenar De puras minas Y yo después estoy como Hijo de tu madre A pura mina Me ganaste amigos Pero como les digo Lo de optimización Y cosas así Es la misma Eso sí Como que ahora Las partidas son más disfrutables Porque como Casi no hay jugadores Pero sí hay Si ustedes van Y caen a fábrica central Ahí van a encontrar Muchas personas Algunos dicen No todos son bop Pero no De hecho no Yo me he sacado Buenas partidas Y no todos son bop Solo que tienen que caer A fábrica central De paso Las personas que están Viendo este video Caigan en fábrica central Para que ahí se armen Los buenos pvps Y porque amigos Que ganan Jugando una partida Con puros bop O con la gente separada No ganan nada Mejor vayan a fábrica central Y ahí van a disfrutar Yo hago eso Si miran yo En todos mis videos Caigo en fábrica central Porque ese lugar me gusta Porque ese lugar Es como emocionante Me gusta sentir eso Aunque pierda amigos A mi me gusta perder puntos Bueno no es que me guste Si no que digo Joder puedo jugar Una partida muy aburrida Y puedo ganar puntos O puedo jugar una partida Perder puntos Pero que sea muy divertida Y eso es como yo lo miro Así que vayan a fábrica central Para que disfruten Ahora vamos a hablar De los eventos amigos Pues como ustedes pueden ver No hay nada de eventos Nada más está el de San Valentín Que ya casi va a acabar Y muchos tienen hasta una teoría De que cuando acabe Va a haber esto y lo otro Tal vez en el futuro Les traiga un video sobre eso Pero muchos tienen teoría de eso Pero no hay nada de eventos Eso si He estado viendo otras cosas Yo amigos Como ya les había dicho Hay gente que se mantiene En el juego Y muchas personas Están aprovechando eso Pero esto si Casi todos los que se aprovechan Son de como de gente de Brasil Y lugares así Youtuber de ahí Que a cada rato sacan Nueva temporada Esto va a salir En la tercera temporada Esto y lo otro Y son noticias viejas Nuevas skins Skins que ni siquiera Son del juego Y lo nuevo que va a salir La otra Esta semana de hecho No la semana pasada Disculpen Vi que alguien había subido Una foto de Miren Este va a ser el lobby Y ese video Yo lo subí Hace meses De meses Enseñándoles esa foto Amigos Eso fue como hace Como tres meses O cuatro meses Y ese youtuber Puso nueva foto De la filtración De la tercera temporada Y yo me quedé Es en serio amigo Hasta ahorita Y eso que eso es de un trailer Que salió hace mucho tiempo Imagínense eso Y los youtubers de Brasil Lugares así Se están aprovechando de eso De subir videos Así Diciéndoles Esto es lo que va a salir Esto y esto y esto Engañándonos Mejor dicho Engañando a la comunidad De Omega Legend Y hay mucha gente Que se lo está creyendo Eso si Después se nota Que esa gente Se da cuenta Y ya los deja de seguir Y eso es bueno Porque si ustedes Pueden ver Yo no les miento Y cuando sale Una información O algo así Oficial Ya se las traigo Yo no les tengo Que mentir Ni nada de eso Pero si con los youtubers De Brasil Es lo que más pasa Con la de habla español Y nada de eso Casi no pasa De hecho Con los youtubers De habla español Todos los que suben Qunix Con Ale Vidal Max No sé Con los que están En la comunidad De habla español Y mi amigo Nova M O MG Perdón Que siempre se me olvida Es que como yo le digo Epic Lo siento gente Pero mi amigo De hecho Ellos suben noticias Bueno Ellos en ocasiones Suben noticias O su opinión O partidas Pero no son como Los de Brasil Que los de Brasil Son de No esto va a salir Esto y esto y esto Y a cada rato Sacan un video nuevo Y eso me gusta Un poco De la comunidad De habla español De Omega Legend Que no tienen que mentir Y no hacen tampoco Nada de eso Y eso me gusta mucho Que no son como Los de Brasil Que a cada rato Sacan eso amigos Y de paso Hablando de los jugadores Amigos Pues hace mucho tiempo Yo les había dicho Cuanto era la cifra Aproximada De jugadores Que tenía Omega Legend Y cosas así Y muchos me estarán preguntando Uy tuvo un bajón O cosas así Y no amigos En Samsung Casi que se ha mantenido Amigos La misma cifra casi Vayan vean los videos Que subí hace mucho tiempo Y es casi la misma cifra Y fue algo interesante Como les digo Por eso anteriormente Les había dicho Yo creo que Omega Legend Bueno siento eso Que Omega Legend Tiene una comunidad O muchos jugadores Tienen digamos Omega Legend Que son muy fieles Al juego Y eso me gusta Que son fieles Y se quedaron Y no está nada de malo Si ellos quieren seguir jugando Que sigan jugando Y me gusta eso Y si Se ha mantenido Omega Legend Con casi la misma cantidad De jugadores Eso si Ha digamos Bajado poco a poco Porque como no ha salido Nada de eventos Amigos Es algo natural Si en un juego No sale en eventos Pues muchos jugadores Se van Y cosas así Y bueno amigos Casi que esto sería el video Yo siento que Omega Legend Casi que sigue igual Pero como que ahora Si tú dices Joder tengo tiempo Pues amigos Puedes entrar a Omega Legend Y jugar una partida Casi que está igual Y creo que está mejor Que unos meses La verdad Siento eso Porque como ahora Puedes jugar Y no te va tan laggeado No sé por qué Ahora no te va tan laggeado Como antes Pero amigos Ahora puedes entrar Y puedes jugar una partida Y son disfrutables La verdad Son muy disfrutables Y tal vez en el futuro Como les digo Si ustedes quieren Traigo un video Hablando de la tercera temporada No quiero hablar mucho En este video Sobre eso Porque quiero hacer Un video más extenso Y hablando Digamos que el video Sea completo De la tercera temporada Y hablando mi opinión Si es cierto Si es mentira Ahí van a ver mi opinión Amigos 100% real Pero bueno Esto sería el video Como les digo Siento que Omega Legend De hecho está mejor Que hace unos meses Porque esa es mi opinión Amigos Recuerden Yo soy alguien que juego Y disfruto el juego Y no les voy a mentir Así que espero que les guste el video Por cierto Les quería recordar Que abajo está en la descripción Mi disco Por si quieren entrar Y ahí pueden hablar Y pueden hacerme preguntas Bueno Mi nombre es TX Samurai Adiós Espero que hayan disfrutado Que es lo más importante Adiós